¡Suscríbete al canal! Nuevas hipercargas, nuevos brawlers, nuevos eventos comunitarios, etc. ¿Vale chicos? Así que vamos a ver este vídeo, está en inglés, así que si alguien no entiende algo lo voy a ir explicando y lo voy a ir traduciendo rápidamente y os daré mi opinión del futuro de Brawl Stars, si creo que es un juego que va a morir, si va a ir aún más alto y se va a consagrar como el mejor juego móvil de la historia. Así que sin más dilación vamos a dejar un like y una suscripción que ya estamos suscritos al canal de Brawl Stars, como deberías de hacer tú con este videíto, pon código Trevor en la tienda y vamos a ver el futuro de Brawl Stars en 2025. Los subtítulos quizás no están hechos perfectamente porque son los que genera YouTube automáticamente, no puedo hacer otra cosa, así que sin más dilación chicos, vamos allá. A ver, la calidad está máxima, sí que está máxima, perfecto. Más colaboraciones, más mejoras permanentes, más Brawlers nuevos y el nivel 12. Y no, va a haber nivel 12 de momento, ¿vale? Estos son los planes del año que viene. ¿Vale? Seguiremos teniendo eventos de carácter de tiempo limitado, como el de Bob Esponja, como el de Godzilla, porque dice que es una manera increíble para atraer nuevos jugadores y para hacer volver jugadores que ya habían jugado Brawl pero que lo habían dejado el juego, ¿vale? Y que son geniales para que el juego crezca y esté sano. Bueno, me parece bien, pero la gente se quejaba de que vale, mucho evento limitado, pero no hacían nada de forma permanente. O sea, sí, evento de Bob Esponja, sí, evento de Godzilla, pero bro, ¡ay! que casi tiró una botella de agua. Pero que no había nada que se quedara permanente en el juego, así que eso lo han detectado. Y aparte de hacer eventos de tiempo limitado, también harán cosas para que se queden durante toda la vida en el juego, que también queremos ese tipo de cosas, ¿no chicos? Ese tipo de mejoras permanentes. Cosas permanentes, eso es, eso es, ¿están de acuerdo? Cada acto del año que viene quieren añadir cosas permanentes que mejoren la experiencia del juego, guay. Rendimiento, corrección de errores, facilidad para coger brawlers en ranked, etc. Muy guay esto que dice aquí, ¿eh? Muy guay esto que dice aquí. Dice que cada dos actualizaciones, es decir, cada cuatro meses quieren añadir algo gordísimo o reworkear algo gordísimo, como han hecho ahora con las copas o con la megaucha que dice que lo quieren hacer. Eso está muy guay, ¿eh? Cada dos actos, cada cuatro meses, un cambio radical o una mejora radical o una implementación radical, mola. Como la megaucha. Vale. Y ahora todo lo que tienen pensado para cada acto de este año y del siguiente. Nuevo evento. ¡Mortes contra Edgar, evento comunitario pronto! El reward de los trofeos, que ya os lo expliqué ayer. Esto ya lo explicamos ayer. Tenéis el vídeo en el canal, obviamente. Las cajas de temporada. ¡Ahora, te sale un frag ahí en la caja, bro, yo quiero un frag! Te pueden tocar skins. Nueva clasificación, eso ya lo vimos ayer. Guay, eso ya lo vimos. El camino de trofeos no va a cambiar, pero lo quieren retocar. Estas navidades se vienen cosas guapas, cuidado, ¿eh? ¡Mira lo que dice! Algo grande llegará a Star Park durante la braulidad. O sea, en Navidad, ya sabéis que en vez de Navidad le llaman braulidad. Pasará algo grande en Star Park, pero no quieren hacer spoiler. Ojo, que a mí esto me ha hypeado, ¿eh? No quieren arruinar la sorpresa, chicos. Este es el plan. Vale, quieren integrar y mejorar las Rankeds y el competitivo. Nice. A mí eso me gusta, que me encantan las Rankeds. Vale, como un sistema para llegar a ser jugador competitivo más por in-game y más demostrando lo bueno que eres en el juego. No sé cómo será eso, pero quizá sale un talento de una ciudad perdida de España o de México o de Perú. Sale un talentazo y se convierte en el mejor jugador del mundo porque si hacen un buen sistema que se pueda ir mejorando ahí in-game. ¿Quién sabe? Si sale, yo que sé, un australiano o un chileno o un, o yo que sé, o un irlandés. Que son el mejor jugador de la historia. Cuidado. Para mejorar el modo competitivo. Vale. Vale. Skin garantizada de competitivo, eh... Si llegas a un cierto rango. Vale. En abril de 2025, una great collab. ¿Quién podría ser? Deciden comentarios, ideas. A mí me encantaría Pokémon, pero obviamente es imposible por las políticas que tiene Nintendo. ¿Cuál podría ser una colaboración increíble que encaje con Brawl Stars? Es decir, no van a colaborar ni con GTA 5, ni con GTA, ni con Call of Duty, que son más 18, ¿sabes? Obviamente. Entonces, con Marvel, ¿podría ser o no? Marvel por Brawl Stars. Una really, really good collab. Really, really cool. No really cool. Really, really cool. ¿Podría ser con Marvel? ¿Con qué más? No sé. ¿Con Ricky Morty? Yo qué sé, tío. Decídmelo en los comentarios, chavales. A ver si lo adivinamos. Algunas mejoras en el juego. En junio quieren reworkear las maestrías y el sistema de trofeos. No, el camino de trofeos, perdón. E integrarlo con el lore de Star Park. ¿Quieren integrar el camino de trofeos con el lore de Star Park? O sea, eso es chungo, ¿eh? Molaría. Molaría. Me fliparía tener muchos lore de Star Park, ¿eh? Estamos estudiando algo que no se ha pedido la comunidad, ¿el qué? ¿Logros? ¿Y otra colabo? Vale. A mí me gustan las colabos, a mí me gustan. Y seguramente en junio, si todo va perfecto, todos los brawlers ya tendrán su hipercarga, ¿eh? Ojo, tendremos ya unas 90 hipercargas, más o menos. Todos los brawlers ya saldrían con hipercarga. Agosto de 2025. No. Vale. Ha dicho, eh, entonces si ya todos los brawlers tienen hipercarga, pues ya necesitamos algo nuevo. No, nivel 12. Pero él ya mismo ha dicho, no, gracias. Porque el juego murió cuando sacaron el nivel 11, ¿eh? No queremos que suceda de nuevo esto. Pero aún no saben cuál va a ser su siguiente paso aquí, ¿eh? Si tienes muchos puntos de fuerza, crear algo nuevo, ¿molaría? Claro, en este punto ya no saben con tanta certeza que harán. Hasta junio, agosto, sí que tienen todo estructurado. O sea, yo creo que Supercell ya sabe todas las siguientes cuatro actus. Pero claro, la quinta ya no la saben tan a fondo, ¿sabes? Porque, joder, están planificando casi a un año vista. O sea, van muy, ya saben las dos colabos siguientes, pero ya no saben tan, tan, tan más allá, ¿sabes? Aquí ya está especulando, por así decirlo. Octubre de 2025. Quieren mejorar el creador de mapas. Que quieren hacer que sea más fácil compartir los mapas. Quieren hacer un poquito como Roblox o como Fortnite. Que haya más gente creando mapas, modos de juego. Y con un código ya lo pueda jugar todo el mundo, ¿no? Como ahora que el creador de mapas solo puede jugar un mapa creado. Si el líder de la sala, si en esa parte amistosa, le das el líder a la persona que tiene ese mapa. Si no, yo creo que quieren hacer rollo Roblox, rollo Fortnite de... Tú, tienes un código de mapa y todo el mundo lo puede jugar. Un chino, un japonés, un español, un francés, un americano, un australiano, ¿sabes? Que solo con un código, ¿entendéis? Yo creo que esto sí que estaría muy bien. Y que la gente creara muchas más cosas y que se pudieran crear más cosas. Se pudieran incluso crear modos de juego. No solo mapas dentro de un modo de juego como cazas, celar o balón. Sino que puedas crear otro modo, un pilla-pilla, un escondite. Como Roblox o como Fortnite, ¿no? Estaría muy guapo. Mira, no solo crear mapas, sino explorar modos personalizados. Imagínate un... Un... Captura la bandera. Un... Pilla-pilla o escondite. Eh... Policy cacos. Eh... Yo qué sé, bro. Estaría muy guapo eso, eh. Muy guapo. Y revivir el creador de mapas. Guay. Y Brawl Talk el día 26 de octubre. Chavales, día 26 de octubre, Brawl Talk. Y han dicho por aquí que dejéis vuestra opinión en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo a ver qué os parece los planes de futuro de Brawl Stars en 2025. Si creéis... ¡Wow! ¡Se viene un super año de Brawl Stars! O pensáis... ¡Madre mía! ¡Vaya mierda de año! ¡Se viene! Quiero saber qué opináis, chicos. Si tenéis muchas ganas de 2025 Brawl Stars. O os parece una basura. A mí, la verdad, me parece un buen año. Ya todo el mundo tendrá su hipercarga. Quieren reworkear creador de mapas. Quieren mejorar Ranked. Quieren mejorar el competitivo. Quieren cada cuatro meses, cada dos actus, reworkear algo super tocho. O añadir algo super tocho de nuevo. Y hacer incluso lore de Star Park. Mejorar la Megabucha, que dice por aquí en plan de hacer... Megabucha, Megabucha. Mejorarla. El evento este de Mortis. Dos colaboraciones que, yo qué sé, podría ser una con Marvel. Y la otra con... Yo qué sé, tío. No, no lo sé. Con... Con... No, no, no lo sé qué podría ser, ¿sabes? Pero yo le tengo fe a Brawl Stars. Tío, es un juego que está haciendo las cosas ahora súper mega bien. O sea, qué cambio con el Brawl Stars de 2021-2022. Este Brawl Stars. O sea, se nota que lo están haciendo todo perfecto. Con un gran equipo detrás. Y gente muy calificada para hacer este tipo de trabajo. Así que estoy muy contento, muy feliz. Yo creo que se viene un gran año para Brawl Stars. El año que viene, 2025. Así que díganme qué opináis en los comentarios. Like, suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós, adiós.